Para ti, Marisol Tagle No sé cómo pasó, no sé qué sucedió Después de tanto tiempo, volví a sentir amor Tu risa, tu mirada, tu cuerpo, tus abrazos Me hicieron recordar, lo bello del amor Tu risa, tu mirada, tu cuerpo, tus abrazos Me hicieron recordar, lo bello del amor Tú, que llegaste a mi vida, amor Regresó la alegría aquí dentro de mi corazón Tú, que llegaste a mi vida, amor Regresó la alegría aquí dentro de mi corazón No sé cómo pasó No sé qué sucedió, después de tanto tiempo, volví a sentir amor Tu risa, tu mirada, tu cuerpo, tus abrazos Me hicieron recordar, lo bello del amor Sentirás al mirar que te quiero de verdad Y me vas a querer más Gracias por tu amor Sentirás al mirar que te quiero de verdad Y me vas a querer más Gracias por tu amor Tú, que llegaste a mi vida, amor Regresó la alegría aquí dentro de mi corazón Sentirás al mirar que te quiero de verdad Y me vas a querer más Y me vas a querer más Gracias por tu amor Y otra vez contigo ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Metido Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo